Saludos a todos gente de Youtube, y sean bienvenidos a un nuevo video. El cual en este caso, será el primer locuendo del año 2018. Ahora, esperando que todos hayan tenido una agradable celebración de año nuevo, en el día de hoy, les vengo a traer el primer versus comparativo de este nuevo año. El cual debo decir, tenía pensado realizar justo después de terminar con el video de Sonic y su poder, pero al final, termine escogiendo el versus entre los elementos de la armonía y las esmeraldas caos, pues ese era el tema que más ganas tenía de tocar primero. Pero bueno, con eso aclarado, vámonos de inmediato al tema del día de hoy. Pues en esta ocasión, vamos a enfrentar a dos personajes bastante conocidos, uno por medio de juegos y cómics, y el otro solo por el lado de los cómics y una película. Uno es catalogado por muchos como un dios todopoderoso, mientras que el otro ha enfrentado a seres del nivel de un dios. Y como el mismo título del video ya lo dice, en esta ocasión enfrentaremos a Sonic de los Archicomics, con el Dr. Manhattan de los cómics de Watchmen. Antes de comenzar con todo esto, les quiero avisar que en esta ocasión no estaré solo en este versus. Pues en este video, me estará ayudando mi más reciente nuevo asistente. Permítanme presentarles, a Redme Files. Hola a todos seguidores de Esteban, permítanme presentarme. Yo soy Redme Files, la encarnación del infierno mismo, y poseedor del intelecto más grande del multiverso ficticio. Y a partir de hoy, me encargaré de asistir a Esteban en todos sus videos, en los cuales se traten temas como los versus comparativos. Pues como ya deben de saber, para poder hablar sobre estos temas correctamente, se debe de poseer un IQ bastante elevado en conocimiento sobre el mundo de la ficción. Cosa que como ya deben de haber notado, Esteban no posee. Y como ahora está empeñado en comenzar a realizar esta clase de videos, los cuales requieren de un vasto conocimiento, e información, se decidió a invocarme para que le ayude con estos temas a partir de ahora. Así que terminando con las presentaciones y los rellenos inútiles, vámonos derecho al grano. Ahora los dejaré con Esteban quien se encargará de presentar al erizo sobrevalorado de mierda, y después yo me haré cargo de explicar los poderes del Doctor Omniversal, digo, del Doctor Manhattan. Comencemos ya. Bueno, como sea. Ahora sin más preámbulos, comencemos con esto. Gracias por ver el video. Iniciaremos presentando al erizo velocista, Sonic. Comenzaré resumiendo la historia de esta versión del personaje. Sonic, es un joven erizo antropomórfico que fue dotado con la increíble habilidad de correr a supervelocidad, además de la capacidad de poder aprovechar toda la energía caos a su disposición. Sonic es el protector de Mobius, y líder de los Freedom Fighters, los héroes más grandes de este mundo, quienes se encargan de hacerle frente al malévoro Doctor Eggman, y a su ejército de máquinas destructoras. En Mobius, es considerado como el más grande héroe del mundo, quien no duda ni un instante en poner su propia vida en riesgo, con tal de proteger a sus seres queridos. Desde los inicios de su historia, Sonic ha batallado contra Eggman para impedir que este conquiste Mobius, y esclavice a todos sus habitantes. Sin embargo, en aquellos tiempos, Sonic tenía demasiada dificultad para poder vencer a Eggman, pero esto cambió cuando comenzó a hacer uso del poder de los anillos de energía, los cuales obtenía por medio del lago de los anillos. Gracias a la energía que fue obteniendo de los anillos con el transcurso de los años, todos los atributos físicos, resistencia, velocidad y control de la energía caos de Sonic aumentaron considerablemente. Hasta tal punto de ser considerado como la personificación misma de la energía caos. Como habilidad principal del erizo, podemos nombrar obviamente a su super velocidad, con la cual es capaz de alcanzar desde velocidades sónicas, hasta lumínicas. Demostrando ser capaz de esquivar múltiples balas al mismo tiempo, crear imágenes residuales de sí mismo al correr, y en modo de ataque, es capaz de neutralizar a múltiples enemigos de forma instantánea sin que estos puedan reaccionar. El erizo también ha sido capaz de superar en rapidez a un relámpago, esquivándolo mucho antes de que la descarga toque el suelo. Además de que en una persecución con Evil Sonic, demostró ser capaz de darle la vuelta al mundo entero con relativa facilidad, y para culminar esta proeza, consiguió superar en rapidez a su contraparte maligna, quien hasta antes de ese momento, era igual de veloz que él. Otra cualidad a destacar de Sonic, es su habilidad de doblar la velocidad de la luz mediante el uso de movimientos casuales para combatir, lo cual también le permitió en una ocasión recorrer 148.000 años luz en cuestión de minutos, y sin dificultad alguna. Lo cual lo vuelve masivamente más rápido que la velocidad luz. En cuanto a sus poderes, Sonic además de velocidad, posee fuerza sobrehumana, factor curativo e intangibilidad por medio de su supervelocidad, y una virtual invulnerabilidad. Además de poseer acceso a los poderes caos proporcionados por la energía caos. Tales como por ejemplo, el control de la materia, habilidades de alteración a la realidad, viajes en el tiempo, etc. En fuerza física, Sonic ha sido capaz de arrancar muy fácilmente un gran árbol de raíz con sus propias manos como si nada. Y a eso hay que agregarle el hecho de que dicho árbol, estaba oponiendo resistencia al estar siendo absorbido por la entrada a otro universo. Y por medio de un ataque de aceleración, fue capaz de dañar las defensas de un androide de Eggman, que anteriormente consiguió soportar la explosión de un castillo con las proporciones de una ciudad entera. Y a través de su máxima aceleración en estado normal, fue capaz de obtener suficiente fuerza para contrarrestar y destruir al Quantum Dial. La cual era una poderosa arma con la capacidad de destruir planetas y sistemas solares. Además de que en sí mismo, el Quantum Dial funcionaba a base de un agujero negro que se generaba en su interior, permitiendo una destrucción desde el planeta de origen, hasta cubrir todo su sistema solar. Por el lado de la resistencia, el Archisonic en estado base, ha demostrado ser capaz de sobrevivir a daños de escala colosal. Sus más grandes hazañas de resistencia, han sido las de poder resistir las emanaciones energéticas, y posterior explosión de una máquina con la capacidad de crear universos. Lo cual también equivaldría a la capacidad de una destrucción universal. Sony también consiguió sobrevivir a la explosión generada con el Quantum Dial, lo cual le llevó a estrellarse contra un planeta que se encontraba a 849 mil años luz de distancia. Quedando únicamente inconsciente y con algunos rasguños. Y por último, el erizo también demostró gracias a la Chaos Force, poseer la capacidad de sobrevivir a los ataques energéticos de Master Mogul, quien era capaz de destruir múltiples universos fácilmente. E inclusive consiguió resistir un corto encuentro con Super Scourge, quien se especula es igual, o un poco más fuerte que Super Sonic. Ahora hablando de la potencia destructora de sus poderes, Sonic por medio de su fuerza física natural, es capaz de abollar puertas metálicas reforzadas, y destruir robots o androides con sus propias manos. Además, se mencionó que únicamente por medio de su aceleración, este podía llegar a recargar al máximo a un androide del Dr. Robotnik que poseía el poder de destruir una montaña completa. Dándonos a entender que por medio de la energía generada por su velocidad, Sonic es capaz de destruir ciudades y montañas. Y como proeza máxima, por medio de su misma aceleración en su máximo apogeo, Sonic era capaz de contrarrestar las energías del ya mencionado Quantum Dial. Hasta donde se sabe, la única debilidad que poseería este Sonic sería su orgullo, y exceso de confianza. Pues este nunca llega a demostrar toda su capacidad en batalla desde el principio, claro, a no ser que su contrincante consiga hacerle un daño significativo a él, o a su entorno. Como aclaración final, en esta ocasión solo quise mencionar las habilidades del Archie Sonic base. Pues si añadimos lo logrado por el Super Sonic Archie, el versus quedaría muy desbalanceado. Ahora los dejo con Red Mefiles. Bueno, ahora que Esteban terminó con el erizo azul, es el turno de su servidor para presentar al Dr. Manhattan. El Dr. Jonathan Osterman, era un físico nuclear que tras quedar atrapado en una de las cámaras de prueba durante un experimento nuclear, fue desintegrado completamente, para posteriormente revivir como un ser totalmente nuevo, dotado de los poderes más grandes de su mundo. Tras su resurrección, fue renombrado por el gobierno de los Estados Unidos con el nombre de Dr. Manhattan. A pesar de que al principio, Manhattan funquía como un superhéroe junto al grupo de los Watchmen, con el pasar del tiempo, comenzó a distanciarse de las cuestiones e intereses humanos. Hasta tal punto que al final, decidió abandonar la Tierra y trasladarse a Marte. Posteriormente abandonó su galaxia, para ir en busca de más conocimiento, e inclusive, tratar de crear vida. Los poderes del Dr. Manhattan consisten mayormente en el control y manipulación de la materia. En este aspecto, el Dr. tiene completo control sobre toda partícula atómica y subatómica, con lo cual es capaz de reconstruir o destruir cualquier cosa. Manhattan también posee una gran regeneración, con la cual es capaz de reconstruir su propio cuerpo de cualquier daño, sin importar la intensidad del impacto. E inclusive, si este fuese destruido totalmente, el Dr. podrá regresar como si nada hubiese pasado. Manhattan también posee capacidades telequinéticas, siendo capaz de levantar enormes estructuras, desde tanques de guerra, a edificios enormes. Otra habilidad significativa del Dr. es su teletransportación, con la cual puede ir a cualquier sitio que desee con relativa facilidad, y transportar a quien sea al lugar que él quiera. También posee el poder de la precognición, siendo capaz de anticipar el futuro y ver el pasado, e inclusive poder alterarlo. Sin embargo, esta habilidad posee muchas limitantes para Manhattan, pues el mismo ha confirmado, que solo es capaz de ver su propio futuro y pasado. Dando a entender que no puede anticipar eventos futuros relacionados a otras personas. En el rango de poder destructivo, en los cómics de Watchmen, se especificó que el Dr. Manhattan podría destruir grandes áreas del territorio soviético en su máxima capacidad. Y los territorios soviéticos ocupan 22,4 millones de kilómetros. Lo cual pondría hasta ese entonces a Manhattan en la escala de destructor de países. Sin embargo, este cálculo de su máxima capacidad ya no contaría mucho, debido a que en recientes cómics del universo Rebirth de DC, el Dr. Manhattan ha demostrado nuevas proezas de poder destructor, como el de ser capaz de aniquilar con facilidad a seres cósmicos como Pandora, quien se encontraba en el nivel de Universo Booster. Además, también se especula fuertemente que Manhattan estuvo detrás de la creación del multiverso de los New 52. Lo cual inmediatamente lo pondría en una escala multiversal, pero esto de momento no está del todo confirmado, pues se desconoce la forma o el método por el cual Manhattan consiguió realizar esta hazaña. La única prueba posible para colocarlo en este rango, sería el hecho de que en uno de los recientes números de los cómics de Superman, nos dan a entender que Manhattan podría estar por encima de Mr. Mix y Spirilix, quien es una de las entidades más poderosas de DC Comics, y este terminó escapando a su dimensión, tras enterarse de que Manhattan andaba merodeando por ese universo. Por el lado de la velocidad, en desplazamiento, Manhattan ha demostrado poseer una rapidez inconmensurable, llegando al punto de ser considerablemente onípresente a través del espacio y tiempo. Dado que éste podía manifestarse en diferentes líneas de tiempo de su existencia, tanto en el pasado, presente, y futuro. Lo cual es una hazaña impresionante, sin mencionar de que su ya mencionada teletransportación, es tan eficaz, que últimamente no requiere de una velocidad de desplazamiento tan perfecta. Sin embargo, por el lado de la velocidad de reacción, la historia cambia. Pues el Dr. Manhattan, ha mostrado tener un muy escaso sentido de reacción, dado que fue incapaz de reaccionar ante el aparato de tachiones de Ozymandias. Además en muchas otras ocasiones, se ha podido ver que el Dr. le ha resultado imposible predecir, o anticipar acciones humanas. Sin embargo, esto lo compensa con su gran resistencia en el caso de ataques directos. Lo cual ahora nos lleva a hablar de la resistencia del Dr., la cual ha probado ser extremadamente alta. Puesto que ningún armamento militar empleado contra él, ha resultado dañarle, y si agregamos su regeneración masiva, podríamos concluir que Manhattan es prácticamente invulnerable a la mayoría de daños físicos. Además de todo eso, el Dr. también posee la capacidad de volverse intangible, lo cual le permite atravesar cualquier estructura, e impide que puedan tocarlo, y en última instancia, dañarlo. En la parte de su aguante, él es técnicamente inagotable, pues utilizar sus poderes no le ha supuesto un gran esfuerzo físico, o mental. Sin embargo, estos demuestran tener sus límites durante sus cómics originales. En inteligencia, está más que claro que es un genio, pues este fue un científico muy aclamado, y es considerado uno de los individuos más brillantes y complejos de su mundo. Ahora para finalizar con el buen doctor, veremos cuáles son sus debilidades. Uno de los puntos débiles que el Dr. Manhattan ha mostrado, ha sido la susceptibilidad a los taquiones, pues el exponerse a estos provoca que sus poderes sean anulados. Otra desventaja que presenta Manhattan, es la ya mencionada limitación de su poder precognitivo, pues este es incapaz de ver el pasado o futuro de otros seres. También ha mostrado no poseer experiencia en un combate real, pues todos los que lo han enfrentado, nunca se encuentran a la altura de sus capacidades, lo cual sería una desventaja si este combatiera contra alguien de su misma talla. Un último aspecto a destacar, es el defecto de ser bastante manipulable, y fácil de engañar, tal como se mostró en los últimos números de Watchmen. Ahora con ambos contrincantes presentados, pasaremos a lo que sería un combate entre estos dos personajes, tomando en cuenta cada habilidad que poseen. En un combate a muerte y sin limitantes, Sonic podría partir con ventaja en un ataque directo, pues Manhattan no podría reaccionar a un ataque de nivel supersónico, dado a su escasa rápides de reacción. Lo cual permitiría al erizo plantarle un gran número de embestidas al doctor, causándole daños graves en múltiples partes de su cuerpo. Sin embargo, todo el daño que Sonic pueda causarle a Manhattan sería prácticamente inútil, pues este se regeneraría al instante de todo eso. Lo cual solo le haría entender al doctor lo veloz que el erizo puede ser, por lo que inmediatamente utilizaría su control de materia sobre Sonic para desintegrarlo, pero Sonic al sentir que su cuerpo comenzaría a mostrarse alterado por algo, procedería a hacer vibrar su cuerpo para volverse intangible. O en otro caso, moverse a máxima velocidad para confundir al doctor, impidiéndole poder enfocarse en su objetivo. Todo esto para impedir ser alterado en algún aspecto por el poder de Manhattan. Esto es muy probable debido a que Sonic, ya ha enfrentado a seres que pueden alterar la realidad como en el Jack, y ha conseguido resistirlo. Luego de mantenerse en constante movimiento, Sonic procedería a atacar a Manhattan nuevamente, pero este para impedirse de herido, se volvería intangible, y en el caso de elaborar una estrategia rápida, procedería a usar su teletransportación instantánea, para evitar algún tipo de contacto con los ataques de Sonic, solo en caso de que su intangibilidad pueda fallar. Y en el otro caso de querer buscar una distracción para intentar un ataque directo, el doctor recurriría a la creación de clones de sí mismo para arrinconar al erizo, y quitarle terreno para que este no pueda correr libremente. Cosa que Sonic, quizás tomaría como un reto, y aumentaría su velocidad para destruir a cada clon de Manhattan hasta llegar con el original. Acto que no le tomaría mucho tiempo. Ante semejante proeza, y estando consciente de que el erizo muestra resistencia a su manipulación de la materia, el doctor Manhattan recurriría a su telequínesis, mientras que el erizo se encarga de sus clones. Para así separar a Sonic del suelo, y mantenerlo en el aire sin la posibilidad de correr. Ante esta oportunidad, Manhattan dejaría de lado su manipulación de materia, para recurrir a usar sus rayos nucleares contra Sonic. Quien al verse incapaz de moverse por la telequínesis, recibiría los impactos de lleno, cayendo al suelo aturdido, pues Manhattan habría aplicado una buena cantidad de energía a sus rayos para dañar al erizo. Pero dada la gran resistencia de Sonic, este se levantaría de golpe y usaría un ataque de aceleración máxima en contra de Manhattan, tomándolo por sorpresa al pensar que Sonic estaba muerto. Dicho ataque por parte del erizo, terminaría destruyendo a Manhattan completamente, lo cual haría pensar a Sonic que la victoria ya era suya. Pero en ese instante, el doctor Manhattan regeneraría todo su cuerpo destruido, volviendo a la normalidad, y decidido a ir en serio, este aumentaría de tamaño para amplificar su fuerza física y resistencia, para así posteriormente atacar al erizo con un golpe de su puño gigantesco. Cosa que en ambos casos, de recibirlo o esquivarlo, terminaría siendo inútil. Y ahora con un blanco más vistoso, Sonic comenzaría una vez más a atacar a Manhattan, quien al intentar volverse intangible sería detenido por el erizo veloz, quien ahora iría serio desde el principio, al ver la gran capacidad de poder del doctor Manhattan. Tras una cantidad incontable de golpes de Sonic al doctor Manhattan, quien a pesar de su regeneración y resistencia, para estos momentos estaría aturdido al recibir tantos ataques en tan solo milisegundos, que decidiría volver a su tamaño normal, viendo que siendo gigante lo vuelve más fácil de golpear. Ahora con un Manhattan aparentemente cansado, Sonic decidiría recurrir a usar sus poderes caos de alteración de realidad, que aunque serían mínimos, bastaría para juguetear con la estructura molecular del doctor. Lo cual cabe aclarar, que las alteraciones a la realidad por más mínimas que sean, son mil veces más eficaces que el control sobre la materia. Por lo que Sonic fácilmente podría intentar despojar de sus poderes a Manhattan, o inclusive, transportarlo a algún otro lugar en donde ya no pueda intentar nada. Quizás otra dimensión. Dado que aunque Sonic no sea tan inteligente, sería suficientemente capaz de darse cuenta al pelear contra Manhattan, que destruirle sería demasiado complicado, pues su regeneración está a un nivel más allá del que él haya visto antes. Por lo que habrían dos opciones a tomar para cada personaje. Que Sonic use el Chaos Power para despojar a Manhattan de su poder y destruirle, o continuar peleando a puño limpio, hasta hacer llegar a Manhattan a sus límites en cuanto a regeneración, y finiquitarlo. Mientras que por el lado del Dr. Manhattan, éste tendría la opción de intentar usar su precognición para anticipar las movidas del erizo, y así tener el tiempo suficiente para pensar en una buena forma de matar al erizo. Sin embargo, esta opción tendría un punto débil. Y es que para hacer esto, el Dr. necesitaría enfocar su pensamiento, y está claro que Sonic por medio de su rapidez no le dará chance a eso. Pues hasta el momento, el Dr. Manhattan nunca ha presentado problemas en usar su poder, debido a que nunca ha tenido un adversario con habilidades superhumanas que le opongan resistencia. Ahora la segunda opción de Manhattan, en el caso de que pueda pensar rápido, sería la de usar su habilidad de teletransportación en el mismo Sonic, y enviarlo a algún lugar inhabitable, como el Sol, o el mismo vacío del espacio. Pero esto solo serviría en el caso de que Sonic no ejecute primero su movida. Creo que con todo lo mencionado, este combate ya tendría un resultado definido. Pues al final del día, ambos personajes poseen poderes y habilidades, que les darían una ventaja equilibrada a cada uno en una pelea. Lo cual da puerta abierta a un gran número de desenlaces. Sin embargo, para llegar a una conclusión justa y sin exageraciones, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Tanto Sonic y Manhattan en poder de destrucción, han probado ser capaces de llegar a rangos colosales. Sobre todo Manhattan, quien actualmente, está teniendo chance de demostrar más hazañas gracias a los cómics de Revirt. Pero por desgracia, muchas de esas proezas son especulables, o sea, no hay un indicio claro de que este haya realizado dichas hazañas por su cuenta, pues se ha visto que este no se encuentra actuando solo en estos nuevos cómics de DC. Así que por el momento, las únicas hazañas a tomar en cuenta al 100% del Doctor, serían las de sus cómics originales. Lo cual al final tampoco lo dejaría tan abajo de Sonic, pues peleando en serio, Manhattan podría dificultarle mucho las cosas al erizo azul. Pero tomando en cuenta las habilidades de Sonic, está más que claro que cada uno tendría una chance de ganar o perder dependiendo de la situación. Así que por todo lo explicado, este encuentro quedaría en empate. Pero ojo, este resultado solo se impone en el caso del Sonic destransformado. Pues en el estado de Super Sonic, está más que claro que el erizo ganaría, pues Sonic con esta forma es capaz de derrotar a seres megaversales, los cuales están muy por encima del Doctor Manhattan. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Debo decir que este versus resultó ser más complejo de lo que pensaba al principio, puesto que el personaje del Doctor Manhattan nuevamente se encuentra activo, y por ende, seguirá demostrando nuevas proezas, mientras avance el arco de Domesday Clock en los cómics de DC. Lo que quizás, haga que el resultado de este versus cambie. Pero a final de cuentas, quiero aclarar que la conclusión a este versus fue hecho a partir de mi punto de vista sobre los poderes de los personajes. Por ello no significa que este deba ser el resultado definitivo, pues como mencioné, existen un sinfín de resultados dependiendo de la situación. Así que por lo tanto, cada uno es libre de tener un punto de vista distinto acerca de la conclusión, así que si creen que me equivoqué en algún aspecto o quieran agregar algo más, son libres de hacerlo en los comentarios, siempre y cuando lo hagan con respeto. Espero que les haya gustado este video, y ojalá hayan pasado un feliz año nuevo. Me despido de todos, y hasta la próxima.